Ya no les dije a quién le pedí mi primer autógrafo. A quién le pedí. Pero no me lo dieron. También fue la primera vez que me abrieron. Sí. ¿Te dijo que no? Sí. No inventes. Sí. ¿Por qué a ti te pasan esas cosas, Jessica? Pues yo creo que estaba muy cansado. Llegaba del corte a comer, yo no sé. Pero me la encontré. No importa. Entre el foro... Pero está la blanda a la onda. No, no sé qué pasó. Grababa creo que en el foro 2. Porque yo recuerdo que ahí fue donde la encontré. Con su chongo de mar y mar. Y ya sabes, así con su... Cuando yo era rica. Cuando yo era rica. Y ya sabes, chica, chica. Traía su chongo. No, primero el vuelo del águil y luego Marimar. Amiga, no te cuidas. Marimar sí es referencia mía también. Marimar. Ay, qué poca. Yo siempre he soñado con hacer esa escena en el fango. En el fango. Con la boca, recogida con la boca. Pues por eso tu hermano quería ser el perro por el pulgoso. Oye, Marimar. A su mecha, Marimar. A su mecha, Marimar. A su mecha. Esto se está haciendo bien hipócrita, pero bien que sale el nombre del perro. No te vayas. Bá από esto.